Tengo algo de dinero, ¿me entiendes? O sea, 10 céntimos Pero yo estaba tan molesto Flaco, ¿qué tal pendeja? De nuevo acá en las calles Miraflorinas, ya ha regresado a su dieta peruana, nada de esa grasa Pero no aguanto esta ¿Qué? Pero en Texas ya nadie se pone máscara, ¿no? Casi nada, hasta con tu polo Pero no hace tanto calor Sí, es más frío, ¿no? Ahorita estoy yendo a 7-Eleven Es la bodega preferida de acá en Estados Unidos La cosa es que no tengo máscara A ver si tengo algo para cubrir mi cara Ah, ¿qué hiciste en Houston? ¡Wow! ¿Qué hiciste en Houston? ¡Muchas cosas! Música también, videos A veces hacemos un video grabazo Ya estamos, desayuno de campeones Red Bull y una bebida, un mixtaco Oye, bro Ya estoy harto de los paparazzi ¿Por qué me sigue? Quiere ver los diamantes, acá están los diamantes Para escucharlos bien Ahorita estamos en la casa prendeja TV Gente horrible, se ven cosas increíbles Ya estoy en mis últimos días de Estados Unidos Ya pronto vuelvo a Perú Vamos a seguir campeando gente Haciendo cosas chéveres Estoy trabajando todavía en mi disco Mi EP, grabé tres canciones Me falta grabar una canción O sea, me falta grabar dos canciones O sea, me falta grabar dos canciones Me voy a ir a limpiar las muelas Me van a hacer una limpieza total de mis dientes Siempre antes de entrar a la oficina a chambear, hay que lanzar gente Hay que lanzar, es el desayuno de campeones Por alguna razón AOB, Western Union me ha tipo negado a mi sacar dinero Es que recibo tanto Western Union Así anualmente Mensualmente también Dicen, no, este men está lavando plata O sea, cero que ver Western Union Son unos hueones Y pues gracias a Luis, voy a poder sacar mi dinero No hace tanto frío, eso es lo bueno Porque acá cuando hace frío Es un culo de frío Y no estamos a ese punto ahorita gente Ahorita me estoy juntando con Flaco también Porque he mandado una buena cantidad de plata ahí para que no me saquen más de lo que realmente, o sea, quieren cobrar No sé, les compro un almuerzo No sé, obviamente almuerzo y ya un traguito pues dos traguitos, ya tres traguitos Unas chelas, bro Unas chelas Esto es como que una pre-celebración No puedo tomar pero espacio como gente Como personas civilizadas Yo no he desayunado, bro Yo tampoco, yo tampoco Nadie ha desayunado Desayuno alemán, bro A ver, seco 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 No me dejan No voy a poder secar porque ya voy como cuatro chelas Chapa, chapa Yo con mis 20 soles Acá tenemos mi bicha que de estimulo Gracias, tío Biden Ah, pero mentiroso Porque él iba a votar por Trump Pero odiaba a Biden Y ahora sí dice Gracias, tío Biden Ay, gracias, tío Biden Patriota Patriota Casi hubo un escándalo en WTN Porque se cobraron la plata Y a mí hace más de un año Un año que no me mandan bastante plata Y el pata me dijo Que yo estaba recibiendo mucha plata Y no me dejaron cobrar la plata Ahorita tenemos que llamar Y quieres ser lo peor Porque llamas Y nunca te contestan Justin está un poco De mal humor Pero qué Por esa bolada Pero igual le estoy contando plata Así que Tengo algo de dinero acá Pero Es más Tengo todo mi estimulo acá Pero la cosa es que Como yo he chambeado Quería todo Porque me habían mandado Ahora tengo mil dólares En el aire No sé ¿Puedo llamar, no? Sí ¿Puedo llamar, no? No, no? No... No, no... Ay Mor� Miэём